Como habréis notado, durante los últimos días hemos sufrido una ola de calor horrible. Una ola de calor es un periodo de temperaturas muy altas y a veces puede provocar un poco de cansancio. Estoy muy cansada. Esto ya es demasiado. No sé ni cómo consigues no dormirte con este calor tan horrible, Lancelot. ¡Majestad! Vengo a informaros de que me voy inmediatamente a hacer una inspección sorpresa en los campos de recolección de néctar. Y después haré una pequeña inspección en la destilería y una última inspección en toda la colmena. Mi querido canciller Buenaceda, ¿no crees que hace demasiado calor para todo eso? Precisamente. En estos momentos críticos es fundamental dar ejemplo. Una pequeña inspección nunca le hace daño a nadie. Muy bien. Adelante. El Lancelot te acompañará. ¿Qué? Majestad. Uf, asiento como si la corona y el cetro pisaran muchísimo. Echaré una siestecilla. Bueno, Freddy, despiértame cuando la temperatura sea soportable. Por supuesto, Majestad. ¡Atención, por favor! El canciller va a hacer una inspección. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? No mucho, canciller. No parece que nadie esté trabajando. Gracias, Lancelot. ¿Por qué demonios no estáis trabajando? Soy Edna, la delegada sindical de todos los recolectores de Néctar. En nombre de todos mis compañeros es mi deber informarle de que hace demasiado calor para trabajar. Sí. Exacto. Muy bien, Edna. Déjame recordarte que trabajar mucho y trabajar más son los dos pilares de la colmena. O sea que os advierto que si pillo a alguien sin trabajar, será encarcelado de inmediato. ¿Qué? Eso no es justo. No, no. No, es injusto. ¡Dejad paso a mi bolita! Lo siento mucho, canciller. Es muy joven y me cuesta controlarla. Lancelot, detén a este escarabajo y a su bola. ¿Qué? Pero... Señorita Cassandra, la clase ha terminado hace mucho rato. ¿Eh? ¡Hola, chicos! Ya podéis despertaros. Sí, la clase ha terminado. ¡Guau! Genial. Ahora podré ir a echar una pequeña siestecilla. No puede hacerme esto. ¿Ben? No puede hacerle esto a mi bolita. ¡Ben! ¡Maya, Willy! ¡Ayudadme, por favor! ¡Nos quieren meter a mi bolita y a mí en la cárcel! No puede hacer algo así, canciller. Nunca se ha permitido la entrada de bolas de estiércol en la colmena. Es una excepción que confirma la regla. Este escarabajo miserable es culpable de atacar los dedos del pie de un canciller y de transformar su delicado olfato. Lo siento, pero tenía prisa por poner mi bolita al fresco en uno de los túneles de Max. A las bolas de estiércol no les gusta el calor. Ah, una excusa lamentable. Espabilad, metedlos a los dos en la cárcel. Muy bien. ¡Andando! ¡Eh! ¡Con cuidado! Oye, esto no es lo que esperaba, pero es genial. ¡Ben! Tranquilo, haremos todo lo posible para sacarte de ahí. ¡Oh, no! ¡No lo hagáis! ¿Por qué has dicho eso? Aquí dentro se está muy fresco. Créedme, este es el mejor sitio para alejarse de la ola de calor. ¿Verdad, bolita? ¡Ay, qué suerte! Pues sí. Venga, vamos a ver si conseguimos dormir un poco con este calor. Esto es maravilloso. No puedo más. Tengo calor. Quiero estar en un sitio más fresco. Un momento, ¿queréis estar en un sitio fresco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que todo el mundo me siga! ¡Esto es inadmisible! ¡Parad inmediatamente! Si no paráis, acabaréis en la cárcel. ¿Dónde vais, niños? A la cárcel. Es el único sitio donde se está fresco. ¡Ah! ¡Qué bien se está aquí! ¡Me encanta! Chicos, os digo que Maya nunca dice mentiras. Y tiene lógica. La cárcel es fría. ¡Esto es increíble! Dime, Lancelot, ¿no te parece extraño que todo el mundo quiera ir a la cárcel? Ahora que lo mencionas, sí que lo es. ¡Abre la puerta! ¡Oh, pero qué bien se está aquí! ¡Lancelot, vamos a informar a su majestad! ¡Lancelot! ¡Lancelot, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Cómo te atreves a insultarme de esa forma! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Despierta ahora mismo y ve a buscar a la reina! ¡Tengo noticias frescas! ¿Frescas? ¡Ahora veréis, majestad! ¡Vaya, la puerta está abierta! ¡Su majestad, la reina! ¡Majestad! ¡Oh, qué lugar tan fresquito! Os sugiero que lo utilicéis como aposentos de verano y, por supuesto, yo también. ¡Apartaos, dejad espacio a la reina! ¡Quietos, vais a aplastar a mi bolita! ¡Es cierto, no hay suficiente espacio! Aquí hay demasiada gente. Algunos tendrán que irse. Pero no podemos. Somos culpables, señor. ¡Nos merecemos la cárcel! ¡Exacto! ¡Sobre todo yo! ¡Bien! Esto es absurdo. Ahora todas las abejas de la colmena están en la cárcel. Incluso Buenacera y la reina. ¿Lo habéis oído, mis pequeños granujas? ¡Sí, jefe! He oído que has dicho. ¿Lo habéis oído, mis pequeños granujas? ¡Eso no, tontorrón! Lo que acaba de decir Maya. Creo que es hora de hacer una pequeña visita en la colmena, Mil Flores. Blancelot, cierra la puerta. Fuera hace calor. Muy bien, Blancelot. Gracias, pero no la he cerrado yo, canciller. ¿Y quién lo ha hecho? He sido yo. Decidme, ¿quién se encarcela en su propia cárcel? ¿Eh? ¡Oh, no! Estamos atrapados. ¡La colmena es nuestra! ¡Yuuh! ¡La defensa es nuestra! ¡Y el trono es mío! ¿Y ahora qué hacemos? Deberíamos decírselo a Maya. ¿Y cómo lo hacemos? Intentaré salir por ese agujero. Sabía que no tendría que haber repetido el desayuno. Espera, quizá yo sí pueda salir, si más pequeño que tú. ¡Ayudadme! ¡Toma! Búscalos en los túneles de Max. Maya y Ben seguramente estén allí para evitar el calor. ¡Muy bien! Ahora, ¿quién es la reina de C? ¡Soy yo! ¡Muuh! 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 En momentos difíciles como el que estamos pasando, tenemos que ayudarnos unos a otros. Gracias, Max. ¡Maya! ¿Ah? ¡Maya! ¡Las avispas! ¿Teo? ¡Las avispas! ¡Han encerrado a todo el mundo en la cárcel! ¿Qué? Decidot están asaltando la despensa y Stinger se ha apoderado del trono. ¿Ah, sí? Pues no pienso permitir que destrocen la colmena. ¡Bien dicho! Bien, ¿dónde está esa miel que te refresca? ¿Miel que te refresca? ¿Qué es eso? ¡Yupi! ¿Qué ha pasado? Gracias a vosotros se ha salvado la colmena, Mil Flores. Gracias, queridos niños. Ahora debemos decidir qué hacer con esas avispas malvadas. Tenemos que ser lo más severos posible con el castigo. ¡A la cárcel con ellas! ¡Oh, no! Allí se está muy fresquito. Les encantará. Tengo una idea mejor. ¿Por qué pedaleáis tan rápido, idiotas? ¡Oh, vaya! Pues para llegar el primero. ¡Mira! ¡Hasta lo hago de pie! ¿Qué? ¿Tecla abrió este pequeño antro hace solo unos días? Es monísimo. Se paga con piedritas y hay algo para todos. ¡Oh, vaya! Bueno, aquí os dejo. Voy a decirme unos cuantos cumplidos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Maya! Hay algo en este restaurante que me da mala espina. Parece otra artimaña de tecla para comernos a todos. ¿Te equivocas, Maya? Esto es el Palacio del Paladar. Tenéis que probar estas bolas de hummus y decirme qué os parecen. ¡Oh, clientes nuevos! Enseguida estoy con vosotros. ¡Gracias, Tecla! Bienvenidos al... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Al filete jugoso. ¡Oh! Estáis muy delgaditos. Tendré que llenaros un poco, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Qué podemos tomar con esto? Bien. Hoy, como entrante, he preparado un surtido de polen jugoso. El plato principal es un delicioso nabo ligeramente cocido con una base de tierra. Como entrante, he preparado un surtido de polen jugoso. El plato principal es un delicioso... ¡Ah, eso ya lo has dicho antes! Ah, disculpadme. ¿Por dónde iba? ¡Por el postre! ¡Ah, sí! De postre tenemos un pastel casero exquisito servido con cerezas guisadas. Y este es el menú. ¡Dos menús, por favor! ¿Tú qué quieres, Maya? Ah, nada, gracias. Pero tienes que comer algo, niña. No, gracias. No tengo hambre. No quiero nada. Bien. Dos menús para la mesa, tres. No sé si comer aquí es una buena idea, Willy. Te equivocas, Maya. Está todo muy bueno. Y no cuesta mucho. No puedo estar más de acuerdo. Max nunca bromea cuando habla de la comida. ¡Disfrutad, niños! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Esto es increíble! Un niño hambriento. ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Y ahora una buena siesta y a dormir! ¿Vienes? Eh, no. Creo que voy a vigilar a Tecla. ¿Eh? Seguro que tiene un plan. Quiero saber qué está tramando. Muy bien. Mientras tú la vigilas, yo me voy a dormir. ¡Vamos, Max! Voy a aterrar. Soy Shelby. Y acabo de empezar a comerme mi lechuga. Puedes llevártela. ¿En serio? ¡Qué genial! Tengo ideas, pero todas se van. Bajo mi moño anida el error. ¿Qué es lo que estaba buscando? Otra vez se me olvidó. Mis pensamientos siguen en la cabeza. ¡Ven a ser despistada! ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer con este montón de cosas? ¡Ah, sí! La receta de la reina Cristina de hojaldre de polen. Fondue de trébol con salsa de manzana podida y un hojaldre de una sola capa con una porcenta de pétalos. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah, es la pequeña Mary! No, me llamo Maya. Bueno, mi pequeña, tienes que vigilar dónde pones tus alas. Suerte que te he encontrado. Pero, ¿me vas a comer? ¿Comerte? ¡Ah, no! A mi edad preferiría... ¿Qué preferiría? ¡Ah, sí! Preferiría servir buena comida a insectos pequeños. Los niños de hoy en día están extremadamente delgados. Pero, ¿entonces qué comes? Cuando tengo hambre, me hago una buena sopa de piedritas con unas cuantas ramitas para que entre mejor. Hablando de comida, ¿quieres que te prepare algo? Pues, claro, ¿por qué no? Tomaré un batido fresco de polen, por favor. Muy bien. ¡Willy! ¡Willy! ¡Ay, ya! Willy, tenía razón. Me equivocaba con Tecla. Me preparó un batido buenísimo. Ah, ¿lo ves? Bueno, oye, es tarde. Es hora de ir a la cama. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches, Willy! ¡Ay! Hoy vamos a seguir con la clase de historia sobre las grandes reinas de la colmena Mil Flores. Después de estudiar a la reina Budfuz XIII en la calva, vamos a estudiar el reinado de Ethel XII, también conocida como la exacta... Disculpe, señorita. Dime, Maya, ¿qué pasa? Es un poco raro que Willy aún no haya llegado. Tienes razón, Maya. ¿Podrías ir a buscarlo, por favor? Muy bien, sigamos. ¿Willy? ¿Por casualidad habéis visto a Willy por aquí? ¿El pequeño amarillo con rayas negras? No, Willy es el negro con rayas amarillas. ¡Ah, ese! Sí, lo he visto. Ha salido de la colmena esta mañana muy pronto y parecía muy hambriento. ¡Tecla! Bienvenida al filete jugoso. ¿Por casualidad has visto a Willy? No, esta mañana no. ¿Ya apetece comer alguna cosita? Estás muy delgada, niña. Gracias por el detalle, pero no tengo hambre. ¡Y aquí lo tengo! Ahora sí que estás re gordito y jugoso. Voy a esperar a mis otros clientes. Les daré mucha comida y premio. Los ataré como a ti. Por fin podré comerme el delicioso plato que llevo esperando toda mi vida. El... Oh, ¿cómo era? ¡Ah, sí! El rollo de gusano con paté de insecto rechoncho y caracol con mantequilla impregnado de hierbas frescas. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Me gustaría comer algo, por favor. Es la hora de comer del gusano y pronto, muy pronto, será mi hora de comer. Está hirviendo. Pronto será hora de cocinar todos los ingredientes. Huele muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? ¡Los ingredientes sois vosotros! ¡No! ¡Soy demasiado bonita para un guiso! Bien. Se debe empezar siempre por lo más jugoso. Y lo más jugoso de aquí... ¡Eres tú! ¡No! ¡Yo no soy jugoso! ¡Estoy muy delgado! ¡Ni siquiera soy comestible! ¡Y mis axilas huelen fatal! ¡Hola, camarera! ¡Estoy hambriento! ¡Hola! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bienvenido al filete jugoso! ¡Ah! ¡Has tardado mucho! ¿Cuál es el menú del día? Pues, hoy tenemos ciruela mohosa semi-cocida y un pastel delicioso de raíces de diente de león. No estoy seguro. La ciruela mohosa... ¡Ah! ¡Suena bien! ¡Una ciruela mohosa! ¡Marchando! ¡No! Creo que tomaré el pastel. ¡Muy bien! ¡Marchando un pastel! ¡Un momento! ¿Qué más tienes? Bueno, de entrante he preparado un surtido de polen jugoso. ¡El plato principal es un delicioso nabo ligeramente cocido! ¡Vete! ¡O acabará siendo un ingrediente de sus recetas! Creo que voy a tomar el pastel de cerezas guisadas. ¡Bien! ¡Un pastel de cerezas! Pero con tus famosos calabacines como guarnición. ¡Oh, está bien! ¿Sería posible ponerle salsa de berro a un lado? ¡De acuerdo! ¿Eso es todo? Pues, un momento. El entrante ya está. El plato también. ¿Puedo pagar a plazos? He olvidado mis piedritas. ¡Ah! ¡En este restaurante no se fía! ¿Qué? ¡Eso es inadmisible! ¡Nunca más pondré un pie en este antro tan desagradable! ¡Oh! ¡Ese saltamontes es un pesado! ¡Lo he oído! ¡Veamos qué estaba haciendo! ¡Ah, sí! ¡Una sopita de piedritas! ¡Maya! ¡Flip! ¡Gracias por salvarnos! Habéis estado a punto de acabar guisados en la olla de tecla. Estabas en lo cierto al sospechar de ella, Maya. Sí. Y creo que su restaurante va a cerrar. ¡Es una pena! Es una excelente cocinera. Seguro que habría hecho un plato buenísimo con nosotros.